Esa es la situación... Estamos para rato de la noche. ¿Podemos comenzar así? ¿Está muy preocupante, hermano? Disculpe, hola, disculpe, alcalde. ¿Ha pedido perdón en todo caso a la señora que denuncia? No, es un proceso que está viendo, hermano. ¿Ha pedido un proceso que está viendo a la familia? ¿Cómo se va a pedir un perdón cuando es un proceso que está viendo? Alcalde, ¿la Fiscalía, por qué hay en la zona de la municipalidad? Ha ido para... Violencia sexual, alcalde. Bueno, sí. Alcalde, tiene la oportunidad usted de hablar en la cámara, por favor. No, lo aproveche a ver, señor alcalde. Yo, como personalizado, he venido a la juramentación de una autoridad. Y todo el caso que se vea, tiene las áreas pertinentes. ¿Tiene la oportunidad de llamar? Tiene el cuestionamiento, señor alcalde. El cuestionamiento que usted lo dice. Alcalde, no solamente es una. Algo que tenga que decirle a esa chica que ha sido violentada, señor alcalde. Algo que tenga que decirle a la chica que ha sido violentada, señor alcalde. A ver, a ver, a ver, señor alcalde. Eh, 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 le está quitando el teléfono a la colega. Le está quitando el teléfono. Esa es la manera actual del señor alcalde. Esa es la actitud, señor alcalde. Esa es la actitud, señor alcalde. Le ha quitado el teléfono. Señor alcalde, ¿se actúa así de esa manera? Esa es la actitud, señor alcalde. Señor alcalde, ¿por qué me arranca el teléfono? Usted es un delincuente, ¿qué? Señor alcalde, usted es una autoridad. ¿Por qué actúa de esa manera de matonesca? Señor alcalde, ¿no le da vergüenza venir a la Universidad Salud y Gonzaga después de estar cuestionado por violencia psicológica y acoso sexual a sus tres trabajadores? Señor alcalde. Señor alcalde, ¿por qué le ha arrebatado el teléfono? ¿Por qué actúa de esa manera, señor alcalde? Señor alcalde, ¿por qué le ha arrebatado el teléfono? Esa es su actitud matonesca. ¿Y usted, señor alcalde? ¿Por qué le ha arrebatado el teléfono? Usted es el funcionario, señor alcalde. Usted es funcionario. Sí, porque aquí los muchachos. ¿Pero por qué? ¿Por qué actúa así, señor alcalde? ¿Por qué le ha arrebatado el teléfono? ¿Por qué le ha arrebatado el teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono? ¿Y usted ha arrebatado el celular a un compañero? Bueno, se le vincula con la vicegobernadora también, señor. Estaba de viaje por todos los lugares, se la lleva. Algo que tenga que decir. Bueno, la manera matanética. Lamentablemente, a un colega le ha arrebatado su celular para que no grabe. Lamentablemente, este es el actuar de este señor alcalde. ¿Ustedes creen que le podemos creer al alcalde por los nuevos chinchas? Este señor denunciado. ¡Qué vergüenza! O sea, cuatro mujeres que lo denuncian y encima le arrebata el celular, ¿no? Su herramienta de trabajo a nuestro colega que le pregunta solamente para saber la verdad. Lástima a los chinchanos en Pueblo Nuevo que tienen a William Sánchez Caguana como alcalde. Que ya no se le puede creer nada. Porque a estas alturas ha actuado como un tremendo bandolero contra toda la prensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!